buen día amigos hoy estamos acá de profe del gimnasio black bull son las 11 y 41 del día el lunes hoy es feriado estamos de profe acá en el gym black bull amigos es temprano todavía pero las 2 que voy a cerrar el gimnasio vamos a tener el gimnasio cerrado para nosotros únicamente me voy a quedar entrenando con yang que es el chico que vieron entrenando conmigo la vez pasada y nada vamos a meter un entrenamiento de brazos brutal y les voy a mostrar bien mi entrenamiento les voy a comentar un poco como lo vengo distribuyendo como distribuyo los grupos musculares en la semana en mi rutina de definición que ya me quedan aproximadamente 40 días para terminar de definir y ya encarar enero una etapa de volumen o no sé lo que faute el nuevo entrenador que posiblemente sea borrero así que nada ojalá me quiera entrenar y empecemos en el 2024 con borrero para encarar una nueva preparación y encarar a futuro los proyectos para competir algún día acá tenemos la comidita del mediodía tenemos un poquito de arrocito con huevo y un poquito de verduras zapallito cebolla zanahoria un morroncito también tenemos acá una monster para el pre entreno más tarde así que nada ya tenemos todo listo en un ratito nos vamos a poner a comer y a entrenar ahora sí amigos el momento más esperado del día no sale el hambre que tengo ya son las 12 y cuarto vamos a empezar a meter un poquito de comidita al cuerpo combustible tenemos acá el ketchup un poquito de ketchup que no aporta mucha hidrato no aporta mucho de nada y de paso nos carrega un poco la comida un poco de momento después uh amigos la recagué dejé la latita en el piso y la patié se me volgó todo el monstruo boludo la peor pa amigo no hay nada que me duela más que volcar la prote y la monstruo chabón que paja boludo la puta madre a ver un poquito esa condición uy 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 esa condición pa eso sabes tuqui bueno amigos hora de entrenar ya no quedan ahí el gimnasio ya cerramos estamos a puerta cerrada así que vamos a reventar las venas ya estamos acá con el bro que se está preparando la poción mágica tuqui un poquito de pre-entreno para arrancar un momento de pre-entreno muchachos tuqui ahora sí estamos listos para reventar los bracitos ahora vamos a hacer una entradita en calor y les comento un poco y más o menos bien lo que vamos a hacer de la del entrenamiento de brazos que son tres o cuatro ejercicios de hombro de bíceps y de tríceps y nada seguramente las repeticiones sean 12 10 8 8 medio pesadito pero bien concentrado ahí bajo tensión lo máximo posible y al fallo siempre al fallo en un rir 1 rir 2 ahí que nos exija bastante y nada por una cuestión de que yo tengo como más compensación en lo que son los brazos comparado al torso entonces tengo que proporcionar y le hago frecuencia 2 a lo que es todo brazo hombro bíceps y tríceps y los demás grupos musculares hago frecuencia 1 ya me empecé a picar la concha de llora pica la jeta te sorprenderé no amigos la beta de la nina se la empezó a pegar mea me va a hacer como es que vente a 2 kilos que te tengo que cuidar bueno amigos como les comenté vamos a hacer hombro bíceps y tríceps nada estuvimos hablando con gian y vamos a hacer una triserie primero vamos a hacer uno de hombro seguido uno de bíceps y tercero uno de tríceps vamos a hacer todo continuo hacer una triserie de eso uno de cada uno toda la primera vuelta de 12 la segunda de 10 la tercera de 8 y la última de 8 vamos a hacer pesos medianamente pesados pero dentro de todo moderados que nos permitan hacer bien el recorrido bien la técnica buena congestión buen control y nada vamos a reventar los brazos y después ya pasamos a otro ejercicio vamos a intentar hacer 3 o 4 ejercicios de cada grupo musculares así que van a hacer 3 o 4 triseries vamos va nuevo miren está el gimnasio completamente vacío y es lo lindo porque podemos agarrar todas las mancuernas podemos elegir y no sabés que hacer tenía ganas de hacer todo pero bueno hoy fue un brazo vamos a arrancar con las de 22 y medio la primer serie de 12 seguimos acá dos y medio por lado también dos arrepes siempre controlado aprieto, bajo expulsión completa sientan bien el estímulo para hablar peor acá lo que buscaba es siempre sentir el estímulo yo lo que no quiero que haga es que sean igualitos si ven que el peso les hace sacrificar la técnica se lo bajan les puedo pensar en el estímulo no, no, no Eh, turno allá. Vamos a la treita. Vamos a la treita, última serie, amigo. Era la primera de serie. Última vuelta, amigo. No. No. No, no. 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 Bueno, te quedo. La verdadera. Sí, me doles. No, no. Sí, me doles. Sí. ¡Vamos! 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 Bueno amigos. La segunda tricea que ya arrancamos. Hicimos vuelos laterales de hombros. De bíceps. Una mano cruzado. Y... Bré francés. Para tricea. El sistema del mismo. Hacemos 12-10. 8-8. Y nada. Son 4 vueltas. Con este sistema. Bien concentrado como ya les dije. Pesos moderados pero exigentes. Donde podamos respetar la técnica. Bien el bombeo. Bien la contracción. Y seguimos la rutina. Ahí. Bien. Un saludo. Un saludo. Con este sistema. Lo que les da. Gracias por ver el video. 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 Vamos. 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 No es lo mismo acá. Nada que ver. Y bueno, capaz que con 40 podamos hacer ahí. Vamos. 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 y nada amigos si les gustó el vídeo le pueden dar me gusta lo pueden compartir con algún amigo como ya saben eso a mí me motiva un montón para seguir haciendo contenido voy a intentar meter más videos así mostrando mi rutina hacerlo un poco más instructivo y no tanto mostrar y eso sino comentar un poco bien los sistemas que voy utilizando como distribuyo los entrenamientos y toda la bola así que si les gusta nada ya saben banquen ahí en los comentarios lo que sea y les mando un abrazo